¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¡Mos que gamer 1 al habla! Y volvemos con ParasyTV1 Bueno, hoy seguramente cuando lo esté subido esto Sea lunes Lunes 16 A partir de hoy intentaré Seguir el canal Pero ya sabéis, los que me conocéis Que he empezado las clases de grado superior Y no sé si tendré mucho tiempo, la verdad Pero bueno, yo lo voy a intentar ¡Ay Dios! Ya empezamos con los... Sino a gusto, no hagas Vale, venga, el congreso ¡Venga! ¡Venga! Me encantará Uy, esto está muy alto esto, algo, cuando acabe este combate, me lo, bueno, regenera la cual es para, para este tipo evolucionar, regenera la cual es para este tipo evolucionar, a ver, ahora vengo, eh chicos, vale, pues ya estoy aquí, se supone que aquí había evolucionado el bicho ese, bueno, no es aquí, por lo que parece ser, a ver si voy por aquí, tampoco, así que el bicho estará en otro sitio, ay, vamos a ver, no, mierda, pero que hago, que haces, Iman, que haces, vean, ahí hay una lucecita roja, tengo que mirarla, que es lo que hicimos en el anterior, quiero salvar tu corolla, ah, vale, es lo que hicimos en el anterior episodio, si no recuerdo mal, activar un boom, la que activamos fue la de otro boom, lo que pasó en el anterior episodio, si activamos los boom a 2, no pasa absolutamente nada, pues no sé, sinceramente no sé que hay que hacer, ya os dije que esta es la primera vez que juego al Parasite B1, que he jugado al 2, no al 1, vamos a ver si por aquí se puede hacer algo, a ver, a ver, no, creo que no, lo único que había era un cofre o yo que sé lo que había aquí, vamos a ver, si, se lo había un cofre, estoy perdidísimo, es que estoy, como diría Antonio Recio, estoy más perdido que zapatero en el congreso de la Unión Europea, os soy sincero chicos, no tengo ni puta idea de lo que hay que hacer, vamos, ni puta idea, no creo que haya que volver para atrás, esperan algo pero bueno, vamos, a ver, que haces allá, allá abrea que haces, metámonos a ver, ¿Qué te crees? ¿Tú gato o hago un Pokemon de esos? ¿Qué te asombraste o...? Sí, 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 sí. Buenas. No sé qué hay que hacer... Vamos a volver a ir aquí a ver qué pasa. Se supone que ahora hemos liberado un coso raro, pero... Muy bien, tú corre hacia la pared. Seguro que es amigable. Ah, vale. Pues aquí estoy cambiando. Esperación, se pueden ir por aquí. El agua está alta para pasar. ¡Vale! Soy gilipollas. Lo que hay que hacer es quitar el agua. Un poco más y me dan el premio Nobel. ¿Sabes? Esto es una ironía, obviamente, pero... No. Ah. El agua... Y a apagar. Vamos a ver a ver que lo ha apagado. Aquí. Ahora. Pasamos por aquí. Subimos por aquí Y vamos para la derecha Vale, vale Joder 6 minutos para esto, tío Mis gameplays están decayendo cada vez Yo por lo menos me los curro No como la gente que suele criticar Que no tiene ningún video Pero bueno, eso ya No hablaré de ellos Hablaré de ellos con un video De los fanboys Que a todos Que a todos nos ha tocado los huevos Al Rubius también, a William Rush también A Don Thomas Rimer también A todos nos toca a los huevos A los fanboys Bien Nada, bueno, esperas de que ahora Tante un topo zombie Pero tío Que puto asco das, tío Estas puta madre, chaval ¿Cómo que fallo? A ver, entonces yo la porción Esta de los cojones ¿Para qué me la he tomado? No tengo ni nada Frisa, tío, por favor Jaja, me muevo mucho más rápido Que tú Pero me han dado de tal forma Pura trincha Vale, hijo de ti Toma, toma y toma No, tengo que recargar Ah, de puta madre Vale, por lo menos Acá no, 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 no Creo que lo hago a los huevos Ahora me voy a poner el topito ah, vete por esto vale bueno, pues el topito eliminado murale, murale, murale espera, espera, espera murale, murale, murale ah, bueno, lo tengo dentro voy a usar la romántica tranquilamente ah, coño es que era un pichu que me estaba persiguiendo pero no es la musiquita es que empiezan a sonar ahí sonidos del inframundo tenebroso que es el final ah, bien ahora un cien pies gigante lo tenía bastante con... con estos con los... los cielagos como para que me venga un cien pies tal vez vamos a usar pisa pero bueno tío ala ala bueno espérate mira como entro al estudio no le hago nada pero bueno esto que es esto es pokemon ya tío a mi no me jodas a mi no me jodas que? no jodas pura 3 a mi no me jodas esto ya es pokemon barrera a mi no me jodas vaya a ver creo que se me jodas pico no me jodas jaja 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 Ya, si se divide esto ya en la hostia. La hostia... alguien se está llevando una patada en la boca. ¡Apada! ¡No puedes mirarla! ¡No has conseguido que no tiene ninguna patada! ¡S Apostle digitalmente por nosotros! ¡Muy bien! ¡Qué malo, pero no he marido! ¡Apada! ¡Tranquilo, no me das a pasar! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Perdón eh, ya siento que muchos de mis videos estoy tocando pero realmente me va bien, me pongo malo en su vida. No se que pasa. La hack y no me da igual. Vale uno de los que tuvo otro, como más. No, joder. Nah, ellos siguen envenenándome total. A mí no me apasiona la punta de veneno. Sí, pues creo que ya no me quedan más polígrafos para... ...para curarme. No, no, no. No, no, no. Uno a uno. No, no, no. Joder, tío. Pero esto cuánto... ...cuánta resistencia tiene? Es un padre. Bueno, ahora la cosa es no acercarse a ellos. Al bicho este. Otra vez no son pura uno. Joder, estoy bajo míticos, tío. ¡Joder! Me cago en la puta bendita, tío. ¡Pu** pene morado! No, no, no. Vale, tío. Tengo malgrado. Y ya, ya no tengo nada más. Tengo un polo susto pero... ...puedo tener que usar el... ...por lo menos lo han matado. Lo he usado. ¡Pero el nivel! ¡Joder! Me han dado un arma... ...y me hacen las granadas... ...y me he comparecido... ¡HOL! Lo selecciono todo y fuera... ...no puedo traer ese sitio... ...ya lo siento pero voy a tener que usar una medicina... ...que se me recargue... ...los puntos de magia... ...para así tener allí. ¿Qué se supone que tengo que hacer yo ahora? Gate Key, llave del metro... ...esa cosa va hacia... ¡CHANCHAN! ¡CHANCHAN! ¡El museo! No jodas, en serio... He quedado aquí... Insert disc 2... ...vale... ...ahora cuando lo inserte vuelvo... ...hasta otra... ...bueno nada chicos, no sé por qué no me deja... ...eh... ...poner el disco 2... ...espero que os haya gustado... ...dadle a like, favoritos, suscribiros... ...compartid nuestro vídeo con vuestros amigos... ...intentaré solucionar este error... ...y bueno nada, ¡HASTA OTRA! ... ... ... ... ...